Y ya no le gustan mis canciones, me perdió la fe, ya no me cree ni una palabra, piensa que le dije mentira, ya no me cree que ella es mi vida, y sin conciencia me lastima, pues sin temor al sol me tira, cree tener la razón y olvida, que mi amor por ella. Mi amor por ella, no te había visto, olvidarme de ella, ser y encontrarle fin a lo infinito, mi amor por ella, que es tanto que sin sostiene o no sin nada, yo solo sé cuando la amo, que daría para ella lo que no tendría, pa' que me entendiera que es mi vida, y que en mis palabras no hay una mentira, mi amor por ella. Mi amor por ella ¿Cómo se siente Chino? Música Música Platea, primito, que pa' eso naciste, pa' platear. Música 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 Tenía tiempo de no verlo Pero muchísimo tiempo de no verlo Aprieta cachón Que voy a hacer con este amor que brilla como el sol Que no lo mata el tiempo ni el silencio Que sin piedad me da su labio extierno Con ella quiero ir de la mano al cielo Que Dios la convenza que yo estoy bueno Que fui distinto en otro tiempo Que ya cambié porque la quiero Que mi amor por ella Que me tiene como en el tren del olvido Y mi amor por ella No se pierde como el lujo en la montaña No olvidarme de ella Sería encontrarle fin a lo infinito Mi amor por ella Es tanto que sin sentirlo no sé nada Yo solo sé cuánto la amo Que daría por ella lo que no tendría Pa' que me entendiera que es mi vida Y que en mis palabras no hay una mentira Mi amor por ella Y mi culpa en el tren del olvido Ay mi amor por ella No se pierde como el lujo en la montaña La verdad compadre Luca Ya me toca decirle compadre Porque yo lo cogí de 19 años Ya tiene cuánto 27 27, 28 Ahora es mi compadre Primero fue mi hijo Ahora es mi compadre La verdad yo no tenía mis planes de beber hoy Dije no voy a coger la suave Hoy 7 de diciembre Sin la familia Trabajando Pero Yo me los voy a pegar hoy Me los voy a pegar En serio En serio Y voy a brindar Por las que debo de brindar Brindo por la que está Por la que se fue Y por la que viene A comer el diabolín A reventar bolsitas Repítame ese pase Luca Venga, venga Repítamelo Nemesio Enjoyas hermanos Y por la que viene